Yo soy nochmal la ídome, mira vamos a hacer el espacio. Yo yo no me voy a hacer nada más, de ahí va, la dirección. Deja ver, hay 3 sodificaciones. Pero toma, si hay que ver el abuso, si hay que aplicar la hierracia, no hay que actuar sin nada.